Bueno, seguimos con el video. Y el cuarto. Miren lo que es esta plaza. El lugar turístico. Y así es casi todos los días. Un lugar tranquilo, como ya le dije. Lugar donde no hay robos, no hay muerte, no hay asesinatos. No hay sicariatos. Lo único de malo que tiene la provincia de Buenos Aires, San Fernando del Valle de Catamarca. Perdón, dije Buenos Aires, no sé por qué. Y que es que sus políticos son muy corruptos. Pero mientras que no te metas con ellos, ellos no se meten con vos. Pero mira lo hermoso que es. Bueno, este video es para todas aquellas personas de Venezuela, Colombia. Uruguay, Paraguay, Chile. Si algún día quieran venir a visitar Argentina, les recomiendo todo. San Fernando del Valle de Catamarca.